¡Suscríbete! Gracias. En Japón existen dos categorías en cuanto a la ropa, primero es el yosuku que es la ropa occidental y después existe el wafuku que es la ropa oriental que generalmente se le denomina a la ropa que es una japonesa, generalmente los kimono son las yukatas, ya que pues es el símbolo de esta indumentaria tradicional, ¿no? Y la yukata es un tipo de kimono que tiene muchísimas categorías, ¿no? Generalmente la yukata es una vestimenta tradicional hecha de algodón y se usa generalmente en lo que son los festivales de verano y en estaciones cálidas, entonces es un carácter de algodón. Bueno, como ahorita Tania comentó, hay diferencia entre kimono y yukata, que es principalmente el tipo de cera, yukata es más ligero porque es de algodón, normalmente se pone en yukata en los festivales en verano que se llama homodori o maturin, y normalmente pues esta época ya casi no se ve como en los días cotidianos, pero si ustedes quieren una experiencia en la ciudad Tokio, normalmente se renta y pueden ponérselo y caminar en la ciudad. Sí, y también generalmente se utiliza la yukata en lo que son los hoteles tradicionales japoneses que se llaman norioka, generalmente en estos tienen aguas termales que también se llaman onsen, y con eso se dan como esta yukata que es como para que se la portan después de llegar al onsen y pues que anden por el hotel, ¿no? Es como una vestimenta muy fresca porque como a lo mejor muchos saben, en Japón es verano, hace muchísimo calor, entonces es más que aquí. Hay muchísimo medardo, hay muchísimo medardo, como es una placa, como en la placa. Sí, igual. Ajá, y entonces lo que siempre buscaban era mantenerse frescos y buscaban justamente de esas vestimentas que nos ayudaran a justamente combatir el calor. Y pues de hecho antes, originalmente solo estaban tenidas de color índigo, que era como el color más tradicional, pero ya después hubo más diseño, más variedad de diseños cuando a lo que es el diseño de la tela. Generalmente también dependiendo del género y la edad, los factores que tienen, por ejemplo los que son las personas jóvenes, son colores muy abatidos, colores muy grandes. Y generalmente las personas ya mayores, personas casadas, son colores como más obvios, más sólidos y más sencillos. Igualmente, pues este, como decía esta cana, la yucatara generalmente se utiliza en los festivales de verano. Ya, y lo que son también los festivales odori, como también los festivales del hanami, el hanami que son los jugadores artificiales. Y, este, vamos a pasar a lo siguiente, como se van, a las otras partes de la yucatara. Y como yo abriendo, esta es una yucatara, aunque este es un tipo de, un tipo unisex, en el caso unisex. Tanto la pueden usar tanto hombres como ustedes. Generalmente, solamente es como la yucatara, simplemente se puse así. Se, se, se coloca muy bien en los, en los sordos. Como pueden ver, los sordos son rectos. Siempre lo que se, se, se busca es que se vea en el tapado de la mesa y que estudia político. Ah! Eh, bueno, pues como, también pueden ver, al ser como, como de bajista. Claro, claro. Aquella, que es la que se vea la mesquería, la mesquería de sangre cultural, tiene aquí lo que es un hapio. Ah! Ese también te da igual, entonces aquí, pueden ver que es también un poquito más, eh... Es un poquito más corto. Y también tiene un estampado muy bonito, floral. Este también es una característica que tiene los, los hapios que son los, los aguasos perros. generalmente son destapados corales, muy delicados y este se puede colocar también encima de la ropa y ya te puedes ir a festiva sin ningún problema igualmente este es lo que yo tengo que es un punto más largo que también se sirve para los corales ¿todos son con puros diseños o son lisos también la tela? también hay diseños que conozcan pero generalmente es más común verlos en los modelos que son para los hombres bueno, ahora si vamos a poner en su casa bueno, hay dos maneras de ponerse así si son mujeres, bueno si son mujeres esta parte izquierda debes venir arriba son hombres, esta parte derecha va a venir a Japón entonces voy a poner también es importante recordar que en Japón luego hay una diferencia muy grande que también no se ponen las olatas de la yucata porque también cuando se pone al revés es para los muertos entonces si te lo pones al revés así como significa algo como mala suerte entonces siempre chequen ya sea que investiguen por internet o si van a Japón y van a retar yucata las mismas señoras las personas que los van a atender les van a decir por qué se va a poner que la ponen al revés que la ponen al revés que la ponen al revés otra va a ponen al revés otro tipo de sanguídeo para los mariachalos este pago se llama obin es obin es como una paja común por ser que nos ayuda a sostener y mantener su lugar que es este hay paja generalmente existen dos modelos como este suites es que no va a ser así como el nombre del estómago pero hay otros que llegan como hasta abajo del busto que es como en el caso de las mujeres es más vueltas ajá y son más vueltas si de hecho hay distintos tipos de hobbies de hecho los investigue y existen distintos tipos uno es el maru hobby que es la forma más formal de usarlo y que se utiliza generalmente para todas las soluciones formales y se lleva generalmente como dobleces en la moda en el mismo modo entonces este es aquí y en la parte de atrás luego está el título obin que es un poquito más importante ay que bonito y generalmente no más este se le pone como el mollito de ese lado o exactamente como está haciendo luego está lo que es el napoya obin que es un obin perdón, van a poder explicarlo acá como se llamaba el obin ah ok para que lo vean por detrás como se llamaba ah ok bueno aquí la doctora está acá con las casones el título es camponesa nos da a explicar como es el que se pone el de obin ah bueno es tradicionalmente no es hobby para hombres es hobby para hombres hobby de mujeres más largo y tiene que hacer mucho su cuerpo y más complicado de hacer como es por todo el hobby entonces nada más simplemente voy a hacer moño pero adicionalmente es hobby para mujeres y el tata es más complicado más complicado para hacer pero en este caso les voy a hacer nada más un moño por encima de aquí también bien de hecho para poder poner kimonos en todos los negocios se tiene que estudiar justamente como una carrera de como poner kimonos o sea no es justamente no poner kimonos o sea si hay como toda una técnica que se debe de usar todo simplemente respetando las colecciones de capón muy bien ahora bien también existe como pueden ver aquí ya no se terminó de hacer como usar generalmente tiene no se puede dar una camiseta no se puede dar una camiseta cuando uno se lo pone solo pues en esta parte de aquí tiene unos agujeritos por aquí en esta parte de aquí ya si uno se lo pone solo se utilizan estos agujeritos que tiene aquí como para que te acomodes la cintura porque ya después ponerte pues lo que es el hobby y pues también existen muchos tipos de kimonos que dependiendo de la ocasión como lo he comentado anteriormente este es el de la alicata que es como el más un poquito más informal para las salidas artes principales o para cuando sale uno de hoteles tradicionales los quejas pero también hay otros dependiendo si son bodas si son ceremonias de graduación y pues también actualmente se está viendo diseños más occidentalizados pues ya en lugar de poner lo que son las salidas tradicionales que se llaman guetas ya se le pueden poner con botas se pueden poner con tacones ya se pueden poner con zapato occidental y también se pueden poner como cojeros como tipos canses allá como que tienen mucha fascinación por la moda francesa entonces para se ponen guandes se ponen guandes así como hasta tenían su paraquita y tienen como su bolsita y ahí llevan todas sus cosas y los tipos de kimonos existen unos diez uno es el tomisode que es el kimono así como superformante luego que está el unifode que es un poquito similar pero tiene las mangas un poquito más largas como largo de la yucatán y generalmente ese es para las chicas y las mujeres solteras luego está el omoji que es un kimono para los visitantes luego está el sukesage que es un kimono como de este tipo que es muy versátil y es de los más usados en Japón luego el shiromuji que es generalmente el kimono luego está el omoku que es el kimono para los mamerales el kimono del mundo luego está el shiromoku que es el kimono para las bodas y también el komo que es el kimono más informal y la yucata justamente que es el kimono de verano también por aquí ya con el ascensorio del paraguas ya con esto se puede ir justamente a los templos generalmente son de los templos chichuristas donde se van a ir a celebrar lo que son justamente sus fiestas personales y este bueno también en el caso de los extraferos preguntamos si si se puede que los extraqueros puedan usar kimono de hecho les da mucho gusto que a nosotros nos estén gustando todo esto de los patrones entonces si si está permitido que nosotros como si ensalamos podamos usar kimonos o yucata y no hay problema si van a japon como dijo Kana está lo que es la red de yucatas o si también ya quieren comprar uno para ustedes también pueden hacerlo también incluso hay distintas asquerías en donde también pueden hacer los kimonos a medida porque a lo mejor unos estamos más altos o un poquito más llenitos que los japoneses entonces ya lo hacen ya a la medida que ellos tienen y bueno pues este no sé si quieres agregar algo más o algo más bueno abramos un punto de moda con la combinación de zapatos y todo también la bolsa ahí existe como una bolsa tradicional o en esta parte también funciona como bolsa entonces en los festivales veranos normalmente aquí le ponemos como modellitas toallas chiquitas y así vamos a ver y bueno pues esto fue lo que es la la presentación de yucata de yucata de los jocos de general no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna duda algún comentario que les quisiera decir ¿por qué cuentan? jajaja jajaja eh bueno lo bueno en comparación con un yucuno yucata es más económico incluso puede encontrar por ejemplo unos supermercados que venden ropa también se proporcionan eh normalmente supongamos como entre dos mil pesos más o menos y ya compres todo y compres yo creo que eso una una un precio bastante pues accesible para este tipo de crecimentas porque sobre todo para el envío y luego como quise comprar algunos y salía carísimo el envío casi casi creo que sale más económico si van a Japón lo compras allá y ya te lo traes y de hecho también hay tiendas que ya venden kimonos no usados pero o sea le dieron una apuesta y no regresaron y ya te lo venden a la mitad de un precio entonces ya la cosa es como ir checando como las pescarlas como las ofertas y entonces ahí entre ese rango entre los mil los mil cinco mil pesos se pueden encontrar distintos yucatas igual este pues también pueden buscar por internet pero no si sale más carito pues con todos los internet diarios y luego me salían dos envíos como de 60 dólares entonces me decían no mejor me espero cuando vaya a Japón y pues bueno pues por mucha parte sería todo por la presentación de la yucata del kimono japonés de verano muchísimas gracias por su atención que es la siguiente actividad que es la presentación del coca del trombo japonés así que en unos minutitos ya va a comenzar esa explicación me agradecemos muchísimas asistencia y este ahorita pasamos a la siguiente actividad va muchas gracias